Puto Quedo con tu hermana Y hago que se agache Quedo con tu mamá Y hago que se agache Quedo con tu prima Y hago que se agache Pa' que me la limpie Y me ate la guana ¿Cómo ha dado más? ¿Dirá? O sea, Poti, ven Tres raperos en casa de Poti ¿Poti, ven? Raperos en casa de Poti ¿Poti, ven? ¿Dos contados? Una polla Venga, deja la c... ¿Qué ha pasado? Dios ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? Aquí falta el bleke Loco Aquí falta el bleke, loco Tú contra tu rabo Sí No, 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 no No, 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 no No, primero no contra uno Los rayes, Jera Uno contra uno Uno contra uno, tío One for one Hey Hey A ver, ¿Quién gane contra mí? Kau Estoy cansado ya Hayuken Hayuken A ver quién gana De momento va ganando a Iván Hayuken Hayuken No ganando a Iván Es... Capo, capo Ryu contra quien? Madomar ¿Qué? Kau Hola, tú, tú, tú Game, moe Mi hombre, Shiker Graba ya Oye 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 Estáis criticando pero no hacéis na Pa' mí lo que diga es una mierda pincha en un palo Con la rata a mí me da igual Vuestros comentarios sonrisas al final Eh, mira, chatuta, qué fresca que va Me molan sus pintas, les daban verdad Tiene toda la cara de estar mal follada En serio, es tu novia, preséntamela Estáis todos los tontos diciendo lila Os falta un poquillo personalidad Puedo subir Pero hay un sueño de la vida no existe la casualidad Me pregunta la poli si sé dónde estás Me pide la calle, tu piso y por tal Y en verdad lo sé todo Pero no digo na Porque paso chivato, yo nunca sé na Puto ¡Oh! ¡Shit! ¡No! Las niñas se van a centro comercial Se cogen la ropa más cara al local No llevan un duro, pero eso da igual Porque forran el bolso con papel al bal Aquí siempre nieva sin ser navidad Aquí todos se hablan ¡Bla, bla, 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 bla! Aquí hablan tu odio sin saber la mitad Y que te ropa la boca no mola, ¿verdad? Puto 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 Putiflor, ¿nos puedes decir que se siente al darse un golpe así? Dolor, tío, porque ya no había dado un triso Muy grave Gracias por su opinión Y aquí les dejamos las noticias de última hora, primera hora ¡Uaaaa!